Se hizo de noche y yo busco una gata Pa' salir a vacilar Entro a la disco y la veo al pasar De ahí fue que me acerqué La miré y un trago le fallé Pero simplemente no quiso naaah Porque ya me vuelve loco Como mueve su cintura Me pone bien mal Loco Porque cuando me acerco a ella se pone a bailar Ya me vuelve loco Porque me gusta como se mueve Loco Porque cuando me baila me enloquece Ya me vuelve loco Como lo menea Dice que es mi fan y mis canciones ya perrea Me voy pa' BR la paseo por España Me giro la hazaña pa' darle un poco de caña Quema la maña la mía Con las aterías No me vengas a porgar mami Yo sé que tú querías Fumando en la mía 24-7 Par de nenas al garete Buscando que yo la quiete Y vámonos de aquí bebé Me tienes loco y a la vez Nos vamos a matar Y vámonos de aquí bebé Me tienes loco y a la vez Nos vamos a matar Porque ya no vuelve loco Como mueve su cintura Me pone bien mal Loco Porque cuando me acerco a ella se pone a bailar Ya no vuelve loco Porque me gusta como se mueve Loco Porque cuando me baila me lo quiere decir Y vámonos de aquí bebé Me tienes loco y a la vez Nos vamos a matar Y vámonos de aquí bebé Me tienes loco y a la vez Nos vamos a matar Esa tipa de dinamita pura Se me hace la difícil pero voy a la segura Y me tienes loco y me encanta Por eso voy a buscarla Porque ya no vuelve loco Como mueve su cintura Me pone bien mal Loco Porque cuando me acerco a ella se pone a bailar Ya no vuelve loco Porque me gusta como se mueve Loco Porque cuando me baila me enloquece Y vámonos de aquí bebé Me tienes loco y a la vez Nos vamos a matar Y vámonos de aquí bebé Me tienes loco y a la vez Nos vamos a matar Flow es flow punto net Y ya no vuelve loco 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 Y ya no vuelve loco